A mediados del siglo II a.C., hacía muy poco tiempo que Roma había conseguido por fin vencer a su mayor amenaza, Cartago. Desde entonces la república había gozado de una pequeña época sin guerras, pero cuando parecía que la amenaza exterior se había vencido, empezó a surgir una nueva amenaza dentro de sus fronteras, y esta no era otra que la rebelión de los esclavos. Y aunque la más famosa es la rebelión de Espartaco, en total se produjeron tres levantamientos, conocidos como guerras serviles. La primera de estas rebeliones comenzó en el año 135 a.C., y hacía solo unas pocas décadas que los romanos habían conquistado la mayor parte de Sicilia tras la Primera Guerra Púnica. Anteriormente a eso, Roma había conquistado la península itálica, y los lugareños italianos, los llamados Sochi, gozaron de una gran autonomía. Esto significaba que no estaban obligados a pagar tributo a la república, y aunque aportaban tropas a Roma, eran tratados como aliados preferentes. Sin embargo la cosa era muy diferente en Sicilia, pues la isla hacía muy poco que se había convertido en una provincia romana, y era una región con una gran riqueza gracias a sus fértiles tierras y su ubicación ideal. Los romanos en consecuencia impusieron un nuevo sistema de gobierno provincial sobre la isla, lo que significaba que habría un gobernador y un cobro sustancial de tributos. Hay que recordar que el anterior dueño de la isla fue Cartago, y tras la guerra entre ambas potencias, Roma comenzó a confiscar las tierras de los simpatizantes de la causa cartaginesa. Por ende muchos inversionistas romanos fueron atraídos por la compra de esta tierra fértil y barata, haciéndose en el acto con grandes extensiones y comenzando a establecer propiedades. Esto a su vez causó un auge masivo de la esclavitud, y un gran número de esclavos de todo el Mediterráneo fueron llevados a Sicilia para trabajar en las nuevas granjas. No obstante las condiciones eran lamentables, pues muchos propietarios de tierras no se molestaban en alimentar o vestir adecuadamente a los esclavos, quienes en no pocas ocasiones se vieron obligados a saquear o robar para poder subsistir. La situación aparentemente preocupó a los senadores de Roma, pero como las tierras de Sicilia estaban en manos de poderosos equites con poderes judiciales, cada vez que habían cargos contra los terratenientes la cosa quedaba en nada. Con el senado atado de pies y manos al respecto, era solo cuestión de tiempo que un grupo de esclavos finalmente se rebelase contra sus amos, algo que acabó sucediendo en el 135 a.C. Los esclavos de la ciudad de Ena eran especialmente maltratados, y cuando conspiraron para finalmente rebelarse, acudieron a un esclavo llamado Euno como su líder. Al parecer Euno era un esclavo muy particular, pues tenía reputación de mago y se decía que era capaz de realizar profecías. Y según dijo una de las revelaciones divinas, fue que la revuelta de esclavos tendría éxito la captura de la ciudad de Ena. La revuelta, por tanto, comenzó cuando 400 de esos esclavos, inspirados por tales profecías, se levantaron acabando con la vida de sus amos, junto con la de las esposas e hijos de estos, reuniéndole el acto a otros esclavos de toda la ciudad para su causa. La revuelta fue brutal, y los rebeldes rápidamente acabaron con la vida de todos los varones ricos de la ciudad, todos excepto aquellos que pudieran forjar armas. A estos los propios esclavos los encadenaban y los obligaban a trabajar haciendo armas para su causa. Tras esto Euno se autoproclamó rey y adoptó el nombre de Antíoco, en honor al famoso rey Seleucida. Además pronto pudo reunir y armar a una fuerza de 6.000 esclavos decentemente armados, quienes además habían sido forzados a una vida de bandolerismo por sus amos, por lo que la mayoría tenía experiencia combatiendo. Con este pequeño pero imponente ejército, Euno comenzó a devastar los campos de alrededor y a reclutar aún más hombres a la causa esclava, llegando a ser finalmente unos 10.000. Los romanos por su parte intentaron sofocar la revuelta. No obstante, e inconscientes de la gravedad del asunto, enviaron solamente unas pequeñas fuerzas para lidiar con la situación. Unas fuerzas que fueron rápidamente vencidas por los rebeldes. Además para colmo de males, otro grupo de esclavos en Sicilia se rebeló, esta vez dirigido por un infame bandolero llamado Cleón. Los romanos al enterarse de esto inicialmente se alegraron, pensando que ambas facciones lucharían entre sí y se destruirían solas. Sin embargo, Cleón se puso del lado de Euno, añadió a otros 5.000 hombres a su causa y actuó como su general. Tras esto la imponente fuerza esclava marchó hacia Kragas y se hizo fácilmente con la ciudad. Las cosas parecían irle muy bien a la causa de Euno. Tanto es así, que incluso muchos hombres libres, pertenecientes a las clases más bajas, se unieron a su causa, aumentando aún más su número. Tras un mes campando a sus anchas, Roma envió al pretor Lucio Ibseo a la cabeza de 8.000 milicianos sicilianos para hacer frente a la revuelta. Pero teniendo en cuenta que Euno y Cleón contaban con unos 20.000 hombres bajo su mando, parecía que Roma aún no era consciente de la gravedad del asunto. Evidentemente la milicia de 8.000 hombres fue aplastada por los esclavos, y acto seguido la revuelta se agrandó aún más por Sicilia. Además el desastre romano se multiplicó por tres, pues otros tres pretores romanos con fuerzas de tamaño similar fueron vencidos uno a uno. Pasó el tiempo y hacia el año 133 a.C., la revuelta seguía siendo fuerte. El número de esclavos llegó a los 60.000 y los rebeldes controlaban la mayoría de poblaciones de la isla. Pero Roma decidió por fin actuar con fuerza, enviando un ejército encabezado por el cónsul Lucio Pisón. Bajo su mando Roma consiguió sus primeros logros significativos, acabando con 8.000 esclavos en batalla y llevando a la cruz a los que habían sido tomados como prisioneros. Al año siguiente también fue enviado a la isla otro cónsul, Publio Rupilio. Rupilio inició una campaña despiadada para finalmente sofocar la rebelión. Primero sitió la ciudad de Taormina, obligando a los rebeldes del interior a recurrir al canilismo. Finalmente un esclavo rebelde llamado Sarapion traicionó a la rebelión abriendo las puertas a los romanos, quienes asaltaron con violencia la ciudad y los rebeldes hambrientos y sin condiciones para luchar, se rindieron rápidamente. Rupilio, lejos de ser bondadoso, ordenó que todos los esclavos fueran reunidos, torturados y luego arrojados por un acantilado. Después de eso marchó al fuerte rebelde, Ena, donde Cleón estaba guarnecido y una vez más sitió la ciudad. Al darse cuenta de que pronto enfrentaría el mismo destino que los de Taormina, Cleón decidió salir y luchar, prefiriendo morir en batalla antes que de hambre tras las murallas. La moral de los rebeldes se rompió al ver a su líder caer, y una vez más fueron traicionados y los romanos tomaron la ciudad. Al enterarse de la caída de Ena y del destino de Cleón, Euno huyó con mil hombres a las montañas, y en este punto, los rebeldes sabían que estaban derrotados. Las tácticas despiadadas de Rupilio habían funcionado para quebrar la moral rebelde, y los pocos que se quedaron con Euno sabían que Rupilio pronto marcharía sobre ellos. En consecuencia y en un acto de desesperación, los esclavos decidieron acabar con sus propias vidas, en lugar de ser capturados por Rupilio. Cuando el cónsul romano llegó por fin a las montañas, encontró a Euno con algunos amigos cercanos escondidos en una cueva. El líder esclavo fue arrestado, y finalmente perdió la vida por una enfermedad en prisión. La primera guerra servil había terminado. Hasta entonces había sido la revuelta más masiva de esclavos que el mundo romano había visto jamás, pero solo fue la primera de un total de tres, cada cual más feroz. Si te ha gustado este vídeo puedes dejar un like para hacérmelo saber, y si no estás suscrito te recomiendo que lo hagas ya que seguiré subiendo contenido como este. Gracias a todos los miembros que apoyáis este canal y que hacéis que pueda seguir adelante. Nos vemos en el siguiente vídeo.